Amigos, el video que ustedes habían estado como sospechando y pidiendo y se hacía y no se hacía y de repente pues pum, se los compartí y creo que más de uno les sorprendió Es Piqué al volante, así, si no lo has visto, no es choro, se hizo Viajé hasta Barcelona, España y se logró que Gerard Piqué se subiera al escorpión al volante Es que la gente estaba acostumbrada a verte en el campo de juego, como toda la vida casi estuviste en el Barcelona ¿Cuántos años estuviste en el Barça? Pues 15 años y antes había estado 7 más en las categorías inferiores ¿Y qué pasó? ¿Qué se reveló? ¿De qué hablamos? ¡Ahí les va! Hasta momento incómodo hubo, no está grabado eso pero se los voy a platicar Literalmente por azares del destino me lancé a Barcelona, España porque me invitaron a hacer una entrevista de una película que está basada en el videojuego Gran Turismo que habla de un piloto y su travesía por convertirse de piloto gamer o sea, en consola a piloto profesional en pista real y entre las tantas pistas de diferentes países a los que va está la de Barcelona Entonces ahí se realizaron esos eventos y eso es lo que me hizo llegar justamente a este lugar Ustedes acaban de ver el escorpión al volante y les estoy diciendo desde cuando grabé esto Si hacen cuentas se podrán percatar que fue justamente después de las finales de la Kings League O sea, pasó ese Final Four de las finales de la Kings y yo llegué, digamos que eso fue sábado y domingo o nada más sábado, no recuerdo pero después de ese fin de semana yo llegué el martes o miércoles y entonces moviendo cielo, mar y tierra logré contactar a Piqué y entonces pues bueno, a través, ya sabes, el amigo del amigo del amigo logramos contactar a Piqué Le platiqué que estaría en Barcelona y que si me regalaba una hora de su tiempo para hacer una entrevista y pues que se arma y que me dice que sí ¿Por qué me dijo que sí un campeón del mundo, campeón de la Champions, campeón de Europa, campeón de la campeón? Pues tal vez no lo sepa en específico, en este momento no nos podría dar una respuesta porque no la sé, algún día se la preguntaré después pero yo supongo que obviamente tiene que ver con el anuncio oficial que hizo de la Kings League Américas para no clavarme mucho en eso de la Kings porque es como muy específico y muy de nicho para los que les gusta el fútbol después platicaremos en su momento acerca de todo esto de hecho en la entrevista lo platicamos es básicamente una liga de fútbol, pero, FUT7 pero con exfutbolistas, cuates que nunca fueron futbolistas pero juegan cabrón o que estuvieron en segunda división, tercera división o que son leyendas el punto es que hay una especie, si ustedes son del YouTube viejo como lo que hacíamos con el Pelusa Caligari ¿Se acuerdan de donde existía ese torneo? Pues bueno, en ese momento había puntos por sombreritos, por hacer túnel y demás pero acá sacas como si fuera un juego de mesa, una carta es una cosa muy divertida en España ya llevan dos torneos de este formato de la Kings League y después de muchos rumores ya está anunciado finalmente que en enero empezará la Kings League Américas o sea, con equipos de todo el continente americano a excepción de Brasil, ya lo dije porque ahí va a haber otra Kings League de Brasil con puros brasileños aquí va a haber de todas partes desde Estados Unidos hasta obviamente Argentina Chile, Colombia, Centroamérica obviamente México la sede va a ser en México, sale ahí el buen Piqué echándose unos tacos junto con Uriol y anunciando que era oficial y ya desde hace semanas anunciaron el primer dueño de equipo que será el Chicharito yéndonos específicamente al video, a lo que viví y a cómo me cayó y cómo se comportó conmigo pues bueno, armamos eso y el contexto como se los dije es de la Kings League entonces para que vean la dimensión de evento que es llenaron casi a tope el estadio donde lo realizaron así fue en un estadio fue un 7 pero en un estadio fueron los finales entonces es una cosa brutal una locura total y un estrés y un nivel de trabajo que tiene todo el equipo Piqué es el presidente de la liga digamos que es el jefe de la liga de todos los dueños de los equipos la figura del presidente la que dirija todo el desmadre es Piqué entonces imagínense el nivel de trabajo que traían acumulado el nivel de estrés que traía este cuate desde hace muchas semanas y muchos meses obviamente ya liberado en ese último partido en ese último fin de semana pero después de tener tanta presión pues lo que menos quieres es seguir pensando en trabajo y te quieres ir de vacaciones pues tuve la gran suerte y Piqué tuvo la gran humildad de decir cámara no me aguito y a unos cuantos días de terminar ese desmadre aceptó hacer el escorpión al volante me citan en su oficina llegué la oficina brutal o sea como se los dije ya habían terminado el evento entonces pues muchas de las personas del equipo de trabajo terminan yéndose de vacaciones pero llego y había una cantidad de escritorios y sillas y computadoras obviamente vacías porque estaban muchos de vacaciones no las conté pero si yo les digo 30, 40, 50 personas pudieran estar ahí trabajando a marchas forzadas todos los días créanme que eso sucedería porque ahí estaban todos esos lugares con sus cosas cada uno entonces se dedican a las redes sociales se dedican a hacer streaming se dedican a hacer la Kings League una cosa brutal entonces ya de entrada llegar a ese lugar y ver que pues ahí se hace la magia pues estuvo padre ¿no? y ya casual llegué le dije bueno con mi brother este Gerard Jerry y ya le digo yo este y así pásale ahí está y de repente llego voy llegando a su oficina y este cuate sentado casual unas bermudas una camiseta cero acartonado la oficina ya sabe pues como la mía ¿no? así con cajas de tenis y algunos papeles unos reconocimientos por aquí por allá y yo trataba de de no estar como tan chismoso y tan fisgón viendo cada uno de los detalles y lo primero que me llama la atención güey es un toro el cabrón güey siempre obviamente cuando eres defensa central yo juego defensa central entonces casi siempre los que para los que sepan de fútbol esto que voy a decir es muy obvio para los que no les platico una de las posiciones donde se encuentran las personas más altas es o en la portería o en la defensa central a veces también el centro delantero todos los demás todas las demás posiciones puede haber un tamaño una altura variada entonces Gerard Piqué era defensa central estaba en el Barcelona estuvo en el Manchester United pero siempre jugando defensa central y se retiró hace nada güey poquito más de medio año güey ¿no? ni un año yo creo que tiene de retirado entonces está completo el güey está al tiro güey con el físico supongo que sigue ahí haciendo ejercicio y dije no mames este güey o sea ¿cuándo le vas a ganar un balón por arriba? el cabrón o sea y además está yo lo sentí como con esta actitud como desparpajada que quiero decir con esto es que medio jorobadillo güey así que no mostrando su potencial máximo porque si se hubiera enderezado yo creo que lo hubiera visto todavía más alto el punto es que ya les he dicho cuatro mil veces que mido un 87 y el pinche Piqué está como por acá güey o sea los hombros de Piqué están por aquí y así su cabrón no mames güey dije ah cabrón ¿qué onda güey? y me saluda súper chido yo siento que soy bueno para vibrar a las personas para sentir como qué onda traen y qué tan buen pedo son y qué tan abiertos o no están güey a entablar una conversación o si están a la defensiva o algo así y Gerard desde que llegué lo vi súper alivianado güey cero a la defensiva cero pose cero me caga por ejemplo a mí cuando alguien me ve así y me está como analizando y así puta güey a veces sé que es natural y a veces es inevitable pero no es tan cómodo para quien está recibiendo ese tipo de mirada y sobre todo yo que soy a lo mejor esas miradas pues no les incomodan a muchas personas porque no están recibiendo y no están percibiendo lo que yo siento porque cuando alguien me tira muy buen pedo cuando alguien le cago cuando alguien está triste enojado contento emocionado de verme me doy cuenta en dos segundos entonces llego con este cuate y jamás quiso ser como un tipo imponente o que pusiera su barrera o lejano sino al contrario así como ¿cómo está? no sé qué y en dos segundos empieza a entablar una conversación conmigo acerca de lo que hacían en la empresa o sea no es como que yo le haya preguntado nada en específico sino que empieza a platicar y empieza a platicar tan a gusto que de repente me da un tour ahí por la oficina y me empieza a platicar qué es lo que hacían vamos y nos servimos un vaso de agua y regresamos a su oficina y seguía plática y plática y plática estuvimos platicando pues chido de cosas que nos gustan que se combina irónicamente pues bueno me topo frente a un cuate que lo he visto a jugar toda la vida que fue parte de ese Barcelona mítico cabroncísimo que ya les he platicado que también yo era muy fan justamente de ese Barcelona donde estaba Rafa Márquez y donde estaba Ronaldinho y donde estaba Messi y donde estaba Puyol y donde estaban gran cantidad de futbolistas y entonces ver a esta figura como que es una pinche leyenda en el fútbol verlo y saber que estamos platicando de Brothers y donde por azares de destino nos damos cuenta que tenemos por lo menos dos cosas en común que nos gusta el fútbol y las redes sociales y empezamos a platicar de eso es casual ¿no? yo sabía que su tiempo era limitado entonces estoy platicando tan a gusto que de repente me cae el 20 y digo a ver güey estamos platicando como si nada como si no hubiera un mañana y yo vine a hacerle una entrevista y yo fui muy específico diciéndole güey regálame una hora así es como solicité la entrevista y él me la dio y entonces como que no me daba pie él a ok vamos a hacer la entrevista nunca lo dijo así explícitamente y yo tampoco porque yo estaba esperando como ese momento ¿no? casi siempre cuando llegas a hacer una entrevista te dicen güey ¿dónde te gustaría hacerlo? como que ya estamos conectados en el mismo canal a lo que vamos a hacer en algún momento dije güey ¿sabrá que quiero hacerle una entrevista? ¿le habrán dicho o nada más que quería venir a saludarme y entonces le digo oye no sé si te comentaron sobre la entrevista sí claro sí 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 adelante este aquí está bien digo no pero es en el carro güey escorpión al volante de un personaje sí claro lo conozco perfecto no sé qué vamos a hacerlo ok y dónde está el carro pues aquí en un estacionamiento que me dijeron que me pusiera que estaba junto bueno estaba muy cerca la verdad pero se tenía que subirnos al elevador bajar el edificio caminar hacia afuera caminar digamos que no sé unos 100 metros ¿para qué? para pasar el edificio meternos a otra callecita bajar las escaleras al estacionamiento y entonces subirnos al carro ahí me dijeron que lo dejara ahí este yo muy obediente y ahí estaba entonces ya le expliqué dónde estaba digo sí vamos y ya como que organizé unas cosas y vámonos este oye cuánto tiempo el mismo me lo estaba diciendo ¿no? no te preocupes Piquer le vamos a meter aquí velocidad güey porque yo sé que pues le tienes que regresar ahí con tus cosas personales con tu familia y aquí entra un comentario que obviamente me hicieron muchos ¿no? y es algo con lo que va a tener que vivir durante mucho tiempo el buen Piqué que es la referencia que le hacen siempre a su relación pasada y yo cuando planeo la entrevista dije a ver cuando va a la Kings League y cuando va hacia eventos públicos de repente lo empiezan a trolear con eso ya lo ha platicado ya además pues es hasta chisme viejo ya lo han estado hablando en muchas partes aquí quiero hablar un poquito más como de él en esta nueva etapa de retiro del fútbol este proyecto que involucra y es de interés para todas las redes sociales en español con todo lo que está sucediendo con la Kings League de España con la Kings League Américas pues bueno quiero concentrarme en eso y entonces por eso no le pregunté de Shakira güey me decidí concentrar en otra cosa porque pues ya lo han dicho y lo han visto lo hemos visto muchas veces ya el punto es que yo traigo ese pedo y además lo acababa de conocer tenía dos segundos de conocerlo les juro por mis hijos y por mi vida mis hijos que culpa tienen por mi vida que me siento en el carro se sube piqué yo ya tenía organizadas las cámaras y demás y enciendo el carro güey te lo juro güey no es choro o una canción de Shakira pueden creer lo incómodo que fue eso güey pero tienen un muy buen oído entonces prendo el carro y de repente dije o sea va a pensar este güey que le estoy poniendo un 4 y que me quiero hacer el chistosito no habíamos comenzado ni la entrevista güey no había comenzado ni a grabar entonces yo me sentí super apenado imagínate te lo juro güey que de repente se escucha no comentamos nada pero cuando lo enciendo se escucha la canción de Shakira pero con este con con ruido con gis porque era del radio o sea si yo hubiera tenido precargada mi canción o hubiera estado escuchando en YouTube o en Spotify o lo que sea pues se corta pero se escucha clara o si ya está descargada pues se escucha perfecta aquí se escuchaba así y se escuchaba la cancioncita y era el radio güey y yo le bajo en chinga y yo dije puta madre me va a decir algo güey así ya todavía ni empieza todavía ni un segundo de grabación y ya se me va a poner a la defensiva algo así no sé si no lo escuchó o se dio cuenta que era el radio pero no mames que pinche suerte y ya arranco el carro y vámonos un poco presionado les tengo que decir que la entrevista prácticamente me la confirmaron un día antes me dijeron sí claro lo hacemos y yo así madres ok ya tengo lo más difícil y lo que sigue no es fácil ¿qué es lo que sigue? resolver micrófonos cámaras carro todo muchas personas se sorprenden que había hecho el escorpión al volante con pique me dijeron ¿y qué? ¿lo hicieron en su carro? él manejó le dije no neta tú manejaste como que las personas que no han manejado en el extranjero lo que les voy a decir lo sé con conocimiento de causa pues porque yo pensaba lo mismo ¿no? como que les da miedo manejar en otro lugar porque no conocen a mejor al 100% las reglas no conocen las calles no están familiarizados el punto es que yo ya tengo un montón de años que me atreví a hacerlo empecé a manejar empecé a manejar en Estados Unidos de repente yo creo que la primera vez fue cuando fui al paso ustedes saben que mi familia es de Chihuahua que viven muchos en Ciudad Juárez y entonces pues bueno ya me lanzaba al paso Texas a manejar he manejado en Los Ángeles en San Diego en Las Vegas inclusive en Rusia he manejado en Rusia y entonces pues bueno aprender más o menos en qué momento te tienes que dar vuelta cuando no inclusive manejar en Ciudad Juárez es muy distinto que manejar en la Ciudad de México porque son otras reglas no hay tanta velocidad es un rollo de por ejemplo en un cruce de cuatro es pasar uno y uno y entonces bueno un poco en Estados Unidos también es así es parte de la cultura que se va permeando en la frontera y dije ok necesito un carro y así en la tarde noche yo con mi pinche jet lag así llego a la recepción necesito un carro para mañana pero un carro para mañana señorita pues armó me hicieron caso y al siguiente día primera hora pum ya lo tenía yo también el contexto también es que estaba yo presionado porque además tenía que irme a la premiere de Gran Turismo donde nos iban a enseñar por primera vez la película y a huevo tienes que ver la película pues a eso vas güey tienes que ver la película para después al siguiente día hacer entrevistas entonces pues también tenía que concentrarme muy bien en los tiempos que no se encimara una cosa con la otra el punto es que llegué a la hora en la cita adecuada con Piqué ya con todo el carro súper prendido logré conseguir un carro convertible me encanta como se ven los escorpiones al volante cuando no tiene techo porque se ve la ciudad finalmente hay veces que se puede desperdiciar esa parte de la ciudad y aquí quería que sucediera que se viera justamente que estábamos allá en Europa que estábamos en España que estábamos en la ciudad de Piqué es cierto también que varios de los presidentes o creadores de contenido no van a ser solo de México sino que va a ser todos de habla hispana pero de toda América el punto es que ya comienzo a grabar le pongo play a todas las cámaras me pongo la máscara y empiezo a hacer la voz instantáneo el click que se hace con el invitado en este caso con Piqué se empieza a reír y ya empezamos nuestro camino y agarré rumbo dije pues por aquí más o menos como lo ubicado que puedo hacer empiezo a manejar empiezo a platicar sobre la vida y todas las preguntas que le tenía que hacer que quería cuestionarle y empieza a platicar y a toda madre ya sabes en esta actitud muy buena onda en su actitud futbolística hay que decirlo porque muchas veces los futbolistas no son tan expresivos y mira que Piqué es uno de los más expresivos eso tengo que decirlo ya le he aprendido a esto y es cotorrón y es medio bully de repente con sus compas y entonces ya empezamos a cotorrar empezamos a platicar pero ahí les va otra cosa que me tienen que creer es lo bueno yo trato de tener mi credibilidad intacta muchachos porque les digo la verdad y cuando de repente hasta lo digo en mi mente y se escucha como si fuera una mentira y por eso les hago la aclaración para establecer que aunque parezca irreal no lo es aunque parezca que estoy diciendo un choro que estoy diciendo un cuento que estoy diciendo algo que no es verdad les juro que les estoy hablando con la mayor sinceridad posible empiezo a manejar y por circunstancias de la vida yo no lo había ni siquiera visto en el mapa ni siquiera sabía que existía tan cerca yo lo que hago es recojo a Piqué o a cualquier persona y cuando voy a dejar a la persona en el mismo lugar que pasé por ella empiezo a hacer esto y ya en algún momento regreso entonces agarro rumbo me doy vuelta y empiezo a manejar y por alguna circunstancia llego al Camp Nou el Camp Nou es un estadio uno de los estadios más tradicionales de España es donde por muchísimos años jugó el Barça y ahorita está en una etapa de remodelación entonces bueno lo están como no quiero decir una barbaridad pero por lo que vi después que investigué lo están demoliendo casi al 100% entonces lo están como rehaciendo pues para que esté a toda madre para que esté bien chingón pero lo están remodelando por partes entonces vamos llegando al Camp Nou ahorita les digo porque esto es sorprendente porque pareciera que yo lo planeé porque obviamente vengo con Piqué con una de las estrellas ya legendarias del Barcelona y entonces me dice mira ahí está el Camp Nou yo no tenía ni idea de lejos wey parece de obra negra no se ve tan chido y había unas barricadas mira el Camp Nou sabes que este es el Camp Nou ya lo están deshaciendo mira como lo están ¿por qué lo están deshaciendo? bueno pero van a hacer uno nuevo uy no pues ya ya nadie ya nadie lo este ya nadie iba y lo quisieron este deshacer ¿o qué? y sigo por ese mismo camino y bueno ya me di cuenta que está el estadio ahí pero cuando veo pues lo están remodelando y entonces sigo y yo no me imaginaba que lo estaban haciendo por partes eso significa que mientras se están construyendo de aquel lado de este lado continúa activa la tienda oficial del Barça y un tour virtual que tienen donde puedes además visitar el palmarés o sea todos los trofeos del Barcelona y ver las leyendas ahí como pósters y cosas firmadas tenis camisetas toda la historia y entonces pues es algo que es público que la gente va y paga un boleto para ser parte de ese tour entonces no me imaginaba que eso no se había suspendido el punto es que voy circulando y veo un chingo de gente con las camisetas del Barcelona era tan irreal lo que estaba sucediendo que la gente empezaba a voltear a verme y veían pues obviamente veían un enmascarado en un mini cooper convertible y traía yo a un invitado y bueno pues es la gente de España que a lo mejor no consume tanto mi contenido obviamente y entonces era tan irreal que yo pudiera traer a una estrella de Barcelona el mismo día que ellos van a el Camp Nou a visitar a hacer ese tour virtual este del Barça jamás te vas a imaginar eso entonces la primera reacción que tuve la primera cosa que se me ocurrió es empezar a gritar traigo a Piqué no 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 me jodas traigo a Piqué obviamente todo esto es en cuestión de milisegundos yo estaba viendo que la gente no estaba como ahí hecha bolita de Mirona no haciendo nada no estaban formados si se rompe la fila pues pierden su lugar entonces yo sabía que era complicado que se abalanzaran aun cuando se dieran cuenta que estaba Piqué conmigo entonces por eso pues se agritaron y el resultado pues estuvo cagado porque dos o tres personas se acercaron yo para salir de ese circuito del estadio pues ya no fue tan fácil y me tuve que seguir por ese por ese ladito y de repente también hubo algunos no sé si eran mexicanos o españoles que me reconocieron y me gritan escorpión escorpión y ya y este Piqué también se sacó de donde así de no vamos que lo conocen y obviamente pues muchos fanáticos de Piqué que lo reconocieron ya cuando pasaba junto a ellos ya de plano los carros a los lados se emparejaban o bajaban y ya se tomaban la foto del recuerdo y pues bueno imagínense estar ahí y ser de Barcelona o ser de cualquier parte del mundo a visitar a tu equipo favorito y que esté ahí una de las estrellas casualmente pasando en un carro estaba poca madre estuvo muy chistoso eso yo tampoco sé si me cree si me creyó este Piqué porque le hice algún tipo de comentario así dije güey te juro que no fue a propósito y él como que respondió así sí sí claro sin querer queriendo llegue al Camp Nou disculpa usted así o sin querer todo el Barcelona te lo juro que no Piqué te juro que no fue a propósito no lo planeé así pero qué chico que salió así si hubiera visto que el estadio estaba ahí y que había la gente ahí formada pues a lo mejor se me hubiera ocurrido y yo creo que te hubiera preguntado porque sería algo muy chingón de hacer si lo hubiera premeditado pues no fue así güey y obviamente pues no me arrepiento en lo absoluto porque pues está padre también ver a Piqué en otra en otra faceta estuvo bien chido y ya dije bueno antes de que se popularice que se pase la voz de que andamos por aquí y ya se vuelve algo incontrolable y además había un policía por ahí y yo ahí sí no estoy tan seguro si a los policías de España les caiga tan bien como los de México entonces dije para qué estamos aquí parando el tráfico y jugándole al vivo bueno que vas a entrevistar a la policía no aquí estoy claro mire hola tengo inmunidad en España pues traigo al ídolo mejor vamos por acá y ya me di vuelta y nos fuimos a tomar rumbo ya de regreso para completar el resto de la entrevista platicamos obviamente de la Kings League Américas ¿ya tienes dueños de equipos allá o no? sí tenemos dueños tenemos dueños ¿quiénes van a estar? puro pinche mexicanito seguro porque no manches ¿por qué dices que se llama Latinoamérica? si están México seguramente van a ser puros mexicanos a diferencia de la Kings League de España la Kings League Américas va a tener primera vez ni siquiera en la de España existe uno solo aquí va a haber dos futbolistas en activo porque sí tiene un par de leyendas en España el Kun Agüero y el buen Iker Casillas y bueno Piqué que es el presidente entonces pues bueno va a estar sabroso yo sé que hay muchos que están especulando muchas cosas todo lo que escuchen son rumores espero que les haya gustado este de Piqué vayan a verlo les va a encantar está en tendencia está a poca madre y lo hice para ustedes todo se alineó para que se lograra y se los compartiera así que échenle un ojo mientras tanto vámonos que aquí espantan yo soy Alex Mantido el pasado chido suscríbanse y nos vemos bye un saludo Gracias.